... Conducir un vehículo es más que satisfacer la necesidad humana de trasladarse de un lugar a otro. Es una experiencia que ha evolucionado rápidamente en el tiempo. Paralelas al desarrollo tecnológico van las nuevas sensaciones que el movilizarse implica en estos tiempos. Seguridad, confianza, confort y altas expectativas de respuesta y desempeño. En el mundo actual, la enorme evolución del sector del transporte ha resultado en la masificación del vehículo, haciendo de este un elemento recurrente en la vida de las personas. La industria automotriz responde a esta acelerada evolución, garantizando las expectativas de confianza, calidad y capacidad de respuesta que el consumidor exige a su vehículo. De igual forma, las altas exigencias de las marcas de clase mundial nos exigen aplicar en el proceso de ensamblaje las mejores prácticas y los más altos estándares de la industria automotriz mundial. Aymesa, la primera ensambladora de vehículos del Ecuador. Fundada en 1970, Aymesa ha dedicado sus esfuerzos a satisfacer las expectativas de fabricantes de clase mundial, a través de su servicio de ensamblaje de vehículos. A lo largo de su historia, Aymesa ha fabricado y ensamblado marcas y modelos de gran impacto en el mercado ecuatoriano y se ha consolidado como una empresa exportadora de gran éxito. La historia de nuestra empresa es el resultado de un permanente e irrenunciable respeto a los principios que la guiaron y nos guían desde su fundación. Una filosofía de trabajo que ha comprobado ser la clave para generar la confianza de todas aquellas importantes marcas que nos han encargado el ensamblaje de sus vehículos desde 1973. Aymesa basa su servicio de ensamblaje de vehículos de clase mundial en una cultura institucional con tres fortalezas principales. Calidad. Primera fortaleza sobre la que se sustenta toda la empresa. Aymesa ensambla vehículos de clase mundial, ofreciendo un servicio a cada cliente de alta calidad en todos y cada uno de los detalles, cumpliendo y sobrepasando las exigencias de los grandes fabricantes mundiales, lo que resulta en un producto final admirado y bien aceptado en nuestros destinos de exportación. Nuestra cultura de aseguramiento de la calidad es la mayor garantía que podemos ofrecer a nuestros clientes, con constantes y exigentes auditorías, tanto internas como externas, a través de las cuales se puede medir y confirmar nuestra incansable lucha por el perfeccionamiento de los procesos productivos fundamentada en un modelo de mejora continua. Un ambiente de cuidado a cada detalle, sumado a la constante capacitación de nuestro personal y nuestro respeto por el ambiente, hacen de Aymesa más que una ensambladora de vehículos. En Aymesa, producimos calidad. Confianza, segunda gran fortaleza y claramente dependiente de la primera. Nuestra pasión por la búsqueda de la calidad como objetivo en todos nuestros procedimientos, ha generado durante esas cuatro décadas de existencia la confianza de proveedores y colaboradores, siendo nuestro mayor capital conjunto, la confianza de nuestros clientes y de los fabricantes de nuestras marcas. En Aymesa, una de nuestras mayores metas es brindarle al cliente la seguridad de que nuestro servicio de ensamblaje de vehículos excede todas sus expectativas. En Aymesa, producimos calidad que genera confianza. Respuesta, la capacidad de respuesta es nuestra tercera gran fortaleza. Basados en este principio, nuestros clientes ven a Aymesa una empresa seria y comprometida con ellos. Una empresa responsable que reiteradamente busca exceder las expectativas de nuestros clientes y proveedores. La flexibilidad de nuestros procesos, el altísimo desempeño y el profundo compromiso de nuestro personal, hacen de Aymesa una compañía que responde con solvencia a las demandas del mundo automotriz. Respondiendo al dinamismo del mercado automotriz mundial, en Aymesa trabajamos incansablemente en nuevos esfuerzos de innovación, así como en la implementación de nuevos proyectos de ensamblaje. En Aymesa, producimos calidad que genera confianza y lo hacemos a tiempo. Esto es Aymesa, una empresa en la que sus actividades giran sobre fundamentos y valores sólidos, con un claro sentido de trabajo en equipo, el permanente perfeccionamiento de nuestros procesos, y un irrestricto respeto por el medio ambiente y las leyes. Hoy, el reto de Aymesa es expandir sus actividades, promover nuevos negocios, mejorar y ampliar aún más las relaciones con nuestros proveedores, así como crear nuevas oportunidades con marcas de clase mundial. Aymesa, la primera ensambladora de vehículos del Ecuador.